Y sí están hablando sobre estos ladrones que llegaron a este organismo que en sólo ocho meses y empezaron como los narcos, por las joyas, como los narcos, vulgar, vulgar robo. Quiero reconocer desde aquí al jurista valiente que denunció esto y quiero pedir a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República que en uso de sus atribuciones se inician los procedimientos, investiguen lo que está ocurriendo y que quede bien claro que aquí no quieran ni entrarle al tema, ni siquiera platicar sobre esto en este Senado, nos va a hacer que más lo hablemos afuera, donde está la gente y donde está la gente indignada.